El informe oficial fue entregado por el jefe de la Delegación Técnica Peruana al jefe de la Cancillería Salvadoreña, Efren Bernal, en el que se destacan algunas recomendaciones que deben ejecutarse en tres hospitales y tres escuelas públicas evaluadas técnicamente. Los colegios están con una situación de vulnerabilidad, pero que de una u otra forma es muy fácil y que es muy viable de poder atenderlos con un programa respectivo de rehabilitación. Bueno, y los hospitales, en el caso de Rosales y Santa Ana, que son hospitales importantes aquí en el país, que tienen ya una antigüedad de más de 100 años, tiene un tratamiento especial del cual la idea es que se trabaje de manera conjunta también con institutos de cultura para poder ver la forma de cómo poder también hacer tipos de reparaciones. actividades que se han llevado a cabo en coordinación con los esfuerzos locales a cargo del Sistema Nacional de Protección Civil. En nombre de la Cancillería y del Gobierno de la República, deseo reiterar al equipo de expertos del Perú nuestro más sincero agradecimiento por su ayuda. Jorge Meléndez, director de Protección Civil, agradeció la cooperación que realizaron los expertos en estas dos semanas de intenso trabajo. En los últimos dos días han estado en el Centro de Operaciones de Emergencia, han estado, además de las visitas de campo que han sido realizadas con mucha infructuosidad, han utilizado una guía sísmica que se utiliza en Perú, la han adaptado a nuestro país. El viceministro de Educación, Francisco Castaneda, dijo que se prestará atención a las escuelas evaluadas, principalmente las que presentan un mayor daño. En principio aparecen tres centros escolares que nos pueden ocupar con mayor interés en un primer momento, como es el Centro Escolar Cantón Las Tablas de la Paz, el Centro Escolar que ya mencionaba, Raúl Flores Moreno, de Conchagua en la Unión y el Centro Escolar Cacerillo El Salamo en Tamanique. Este informe servirá para desarrollar un plan entre las instituciones involucradas directamente como salud, educación y protección civil. La Comisión Peruana llegó al país tras el terremoto de 7.3 grados que se registró el 13 de octubre en respuesta solidaria del Gobierno de Perú para prevenir tragedias en un futuro.